Sherlock Holmes fue un gran inventor, un inventor de la heroína, un inventor de la morfina, un inventor del querido Watson que en realidad no existía, era una, bueno, una parte de la psicosis del señor Holmes que se creía que solucionaba cosas, hasta se lo creía hasta tal punto que convenció a mucha gente de que él descubría cosas y asesinatos y lo obten verso y tenía un Watson que le decía por supuestísimo, hombre, vas a tener tu no razón, vas a tener tu no razón, claro que sí, hombre, tú siempre tienes sí razón más que nadie además, elemental querido Watson, yo quiero uno de esos Sherlock Holmes era un hombre con un trastorno psicótico que le hacía creer que él investigaba, descubría tenía ya Watson y él pues se ponía parches de morfina o se me chutaba morfina o algún opiáceo de esos porque el tío decía, vamos a ver, yo aquí disfruto mucho pero quiero disfrutar más, ¿sabes?